...por el jueves 9 de julio cielos nubosos en el norte de la isla... ...las temperaturas registrarán un notable descenso... ...con máximas de 28 grados y mínimas de 21... ...el viento soplará del nordeste, moderado... ...predominio de las brisas en la costa suroeste... ...en el mar, norte y nordeste fuerza... ...3 o 4, marejada, aumentando a fuerte marejada... ...o mar gruesa en costas este y oeste... ...la baja mar será a las 10 y 44 horas de las 23, 21... ...la pleamar será a las 4 y 52 y a las 17 y 06... ...para mañana viernes, día con intervalos nubosos... ...en la primera mitad del día... ...y cielos despejados en la segunda.